Con ustedes, Los Alegres de Tito Altepe ¿Por qué me has hecho tanto daño? No quiero saber de ti Llevas en las venas la perfidia y el falso sentir Llevas en las venas la perfidia y el falso sentir Tu londrina viajera, que te posas donde quieras No vale la pena seguirte, para que me prefieras No vale la pena seguirte, para que me prefieras Sigue adelante, dejando tras de ti mi dolor Que como hombre que soy, no moriré por tu amor Sigue adelante, dejando tras de ti mi dolor Que como hombre que soy, no moriré por tu amor Cuando termine mi suplicio Y vuelva a ver la luz del día Sigue con paso firme, la huella que has dejado Ya no para pedirte, que vuelvas a mi lado Sino para verte cargar la cruz La misma cruz que yo por ti, soporte en el pasado Para que respeten, Urbina Lara Sigue adelante, dejando tras de ti mi dolor Que como hombre que soy, no moriré por tu amor Que como hombre que soy, no moriré por tu amor Sigue adelante, dejando tras de ti mi dolor Que como hombre que soy, no moriré por tu amor 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 No moriré por tu amor